El pasado lunes 11 de mayo, el boletín oficial de la Junta de Andalucía en el decreto ley 12-2020 del 11 de mayo establece unas medidas urgentes y extraordinarias a los ayuntamientos, en este caso a las delegaciones de playas relativas a la seguridad en las playas respecto al COVID. Debido también a la proximidad del inicio de la temporada y con el tiempo escaso que viene desde este decreto, desde el 11 de mayo a día de hoy, debido a esa proximidad del inicio de la temporada de baño, se señalaba, en este caso, las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas y la coordinación de las emergencias también ordinarias. También extraordinarias y de protección civil en el ámbito de las playas en la comunidad autónoma andaluza. De este modo, desde la Concejalía de Playa del Ayuntamiento de Vélez Málaga, hemos venido realizando un importante trabajo en materia de seguridad de cara a la temporada de verano, como así también lo hemos venido haciendo cada año, como también en el año pasado hicimos el plan de emergencia y autoprotección del litoral. Y en este caso, pues decir que desde aquí también nace el plan de contingencia de playas, que tiene como objetivo regular las medidas en materia de seguridad de personas, así como la coordinación de las emergencias ordinarias y extraordinarias y también en coordinación, como he dicho, con protección civil. En este plan hemos incorporado y delimitado nuestro ámbito de planificación y cada una identificando lo que son cada una de nuestras playas. Sus actividades también a desarrollar en cada una de ellas.